Participamos ayer porque representamos a los trabajadores de un sector y estamos dentro de la CTA, por eso estábamos en esta movilización que excede al sector docente. Hay una sociedad disconforme que está perdiendo sus ingresos, que está en un estado de incertidumbre, que deben responder porque tienen familias y que alguien tiene que hacerse cargo y dejar de lado algunas cuestiones muy sectoriales como las cajas de las obras sociales, ponerse los pantalones largos y representar a sus representados. Esto por un lado, si vos me preguntás mi mirada del día de ayer, la noticia fue miles de personas en la calle reclamando un país para todos. A nuestro sector docente, nosotros hoy tenemos decretado un paro provincial, más allá de haber acordado y haber adherido al Día Internacional de la Mujer, lo hemos votado con el Frente Gremial y UDOCVA, que es un gremio que está fuera del Frente Gremial, que nos convoquen y sí, todos los días estamos esperando que nos convoquen. Todo el tiempo estamos en sesión permanente y a escucha permanente para poder ser convocados. En propuestas razonables, no en extorsiones como fue la última propuesta, es 800 pesos suma no remunerativa, con lo cual es negro, y por única vez que no lo cobran los pasivos, los jubilados no lo cobran, era por única vez y bajo la condición de levantar las medidas de fuerza. Digamos, eso no va a ocurrir. Mirá, si el Gobierno Nacional tiene todavía estas hermosas horas del día de hoy, para hacer una convocatoria formal, no mediática como ya sabemos que están haciendo, diciendo, bueno, vamos a hacer el intento, no digo que es una paritaria, pero nos vamos a llamar a conversar. Cuando nos llamen a conversar será una paritaria, esto es lo que va a ser, porque es un lugar donde uno tiene niveles de decisión y de debate. Después veremos si es con alumnos en la escuela o sin alumnos, con las garantías que nos den. Hoy por hoy no tenemos ni la garantía de una convocatoria. Si la convocan y es público y bajo ciertas garantías, yo creo que no habría inconveniente. El problema es que no tenemos garantías.